¿Corre más que un defensor? El guardaespaldas de Messi que parece su sombra. Desde su llegada al Inter Miami, se ha visto al argentino acompañado de un guardaespaldas muy comprometido en su trabajo. Yacin Chubuco es un exmilitar estadounidense que estuvo en las guerras de Irak y Afganistán. Ahora tiene la misión de cuidar a Messi y su trabajo se ha viralizado en redes sociales. Son varios los videos en los que neutraliza a aficionados que ingresan a la cancha e intentan abrazar a Messi. Ni siquiera lo descuida en los entrenamientos.